¡Hola Valientes Zen! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vuelvo a subir vídeo hoy Me ha llegado el tarot que se me recomendó El Mystic Mondays de Grace Duong Y bueno, le he quitado el plástico de fuera Ahora lo voy a abrir Voy a mirar las cartas Voy a hacer una lectura de Almas Llamas Gemelas con este tarot Lo voy a probar ahora Voy a ver ahora cómo es Lo voy a probar ahora con Almas Llamas Gemelas ¡Epa! La carta Y bueno, vamos a ver qué tal es el Mystic Mondays Tarot Veamos a ver cómo es Bueno, un tarot colorido Bastante abstracto por lo que estoy viendo Recordad que os pregunté sobre tarots Para yo saber de tarots nuevos Comprarlos, mostrarlos en el canal Hacer lecturas con los tarots Porque ya sabéis que soy coleccionista Pero no me los conozco todos Por lo tanto Bueno, el 10 de oros me gusta mucho Es una carta preciosa Es muy colorido, muy colorido Y veo que es muy, muy, muy femenino también El 2 de copas Es muy femenino Estoy viendo Está genial Me encanta Me encanta Es abstracto Colorido Alegre Veamos a ver Veamos a ver cómo dan las respuestas Cómo se comunica este tarot Y para ello vamos a hacer una lectura De Almas Llamas Gemelas Veamos a ver Qué tal Se da con este tarot He visto que hay versiones que son un poco más caras Que Bueno, va decorado del lateral Con pintura holográfica Que cambia de colores La caja también Y la parte de atrás, este diseño también vi Que era holográfico Este que yo he comprado no me ha venido así Pero sí veo que Tanto la artista Como los diseños Son prácticamente lo mismo He hecho un vistazo Solo mostraban 4 o 5 cartas Ya vi que era bastante colorido Pero al abrir la baraja Veo El diablo Es que Es mujer Veo que es bastante femenina esta baraja Lo que no quiere decir Que no se puede hacer una lectura a un hombre Evidentemente Había visto 4 o 5 cartas El diseño del lateral Que era holográfico La caja también Esta versión veo que no Veo que las cartas son un poquito más pequeñas Pero bueno Lo que es el diseño Y todo lo que son las ilustraciones Por las cartas que he visto Han habido un par que he visto Que también son las que he visto en De las pocas que he visto en internet Y sí, sí Es el original Solo que Diríamos que es la versión más sencilla Vale Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que tal Me gusta esta baraja Me gusta Podéis recomendarme más En los comentarios Y ya a medida que vaya pudiendo Que vaya Que vaya recibiendo Vuestras propuestas Y que mi economía también Me lo vaya permitiendo Iré comprando barajas De hecho estoy a la espera De que lleguen Cinco barajas Cinco Lo que pasa que Como son a través de internet Me van a tardar un mes Mes y algo en llegar Me van a tardar un mes Mes y algo en llegar Entonces Bueno De mientras que llega y no llega Ya sabéis que tengo un montón de barajas Bueno Veo que Veo que se baraja muy bien Todo hay que decirlo El tacto es muy suave No tienen demasiado brillo Que a veces el brillo Con la luz Es un rollo Porque Se ve mate Ahí se ve Se ve extremadamente brillante Y a la hora de que veáis Las cartas en los vídeos A veces Se ve mal Entonces Se baraja perfecto Se manejan bien No tienen demasiado brillo Y el tacto es bueno Me gusta El tacto es muy suave Está genial Bueno De acuerdo Voy a Bueno Voy a santiguarlas Como yo hago Con cada baraja Y ahora vamos a por la lectura De almas Llamas gemelas Bueno Pues vamos allá Valiente Estén Vamos a por la lectura De almas Llamas gemelas Veamos Veamos a ver Qué tal Trabaja Esta baraja Y además Para ello Posicionaré Posicionaré Las cartas De esa forma especial Que yo hago A veces Que son Cinco O diez cartas A ver qué tal Vamos a ver Con esta review Y lectura De almas Llamas gemelas Con este tarot Me está gustando mucho Vamos a ver Estas almas Llamas gemelas Qué tal Cómo están Precisamente Hoy en el día De San Valentín Ya sabéis Que las lecturas También tienen un tiempo Ya os puede haber pasado O bien está Por pasar Ya sabéis Que son lecturas Generalizadas Si hay algo Que no Resuene con vosotros Vosotras Dejarlo ir A ver qué tal Perfecto El emperador El as de bastos Quiere tomar acción Este emperador La luna Tiene miedos Desconfianzas Luchas internas Siete de oros Está la espera Y el ocho De espadas Bueno A ver Que las posicione bien Que las veáis bien Es curioso Me encanta la lectura De almas Llamas gemelas Porque siempre pasa lo mismo Siempre sale El emperador Siempre sale el emperador Energía masculina Ego elevado También alguien Que sabe tomar las decisiones O que Cuando las toma Son decisiones Muy claras Se siente Que se ha venido arriba Se siente En un poder Se siente Que es el que tiene La última palabra La que tiene La última palabra Ya sabéis Es como Decir que aquí El que va a tomar acción Soy yo Soy yo Nadie más que yo Pero Voy a tomar acción Porque me siento celoso Celosa Está celoso Celosa Tiene miedos Está en su pedestal Pero se va a bajar De su pedestal Y va a tomar acción Porque está celoso Celosa Tiene miedos Y luchas internas Porque ha visto venir Quizás las orejas Al lobo Ya ha visto asomar Las orejas del lobo ¿Qué sucede? Que toma acción Porque tiene emociones Negativas Y lo mejor sería Disculpad Los animales Lo mejor sería Dejarle en visto O que espere Si se comunica ¿Por qué? Porque Si rápido Sucumbís A su miedo A sus celos Porque está celoso Está celosa Rápido vuelve a subirse A su pedestal Y rápido vuelve a hacer Lo que no debería hacer Comportarse mal Esta alma llama gemela Veo que de momento Sigue en un pedestal Y que si toma acción Es por miedos Por celos Está celoso Celosa Vamos a ver la contrapartida Bien Rey de copas Rey de bastos Desde luego que va a tomar acción Desde un ego herido As de oros El loco Y la emperatriz Ay madre mía Fijaos El emperador Y la emperatriz Divino masculino Divina femenina Salen en una misma lectura En contrapartida Se va a bajar de su pedestal Se va a acercar de buenas Porque sabe que Para tomar acción Tiene que hacerlo Desde las buenas No desde las malas Pese a que Lo que tiene es Muchos Muchos Celos Tiene Se ha puesto celoso Celosa Tiene celos Tiene miedo De que Emprendáis Vuestra vida Con otra persona Y no con él Sabe que Vosotros Vosotras Tenéis Otras opciones Otras oportunidades Si él o ella No viene Sabe que Tiene que tomar acción Sabe que Tiene que hacerlo rápido Sabe que Para tomar acción También tiene que saber Averiguar De vosotros De vosotras Está muy preguntón Muy preguntona Entonces Tiene miedo De que Se acabe esa oportunidad Tiene miedo De que vosotros Toméis Oportunidad Por otro lado Disculpad el corte Estaban Ladrando un poco Mascotas Ya sabéis Que a veces Se ponen en rebeldía Continúo Como decía Va a tomar acción Va a estar Preguntando Va a querer saber Va a querer averiguar Para tomar acción Quiere información Anticipada Adelantada Porque quiere tener Esa oportunidad Pero le viene Desde dentro Desde la rabia Desde los celos Desde la envidia Que diría Esa oportunidad Que quizás Estáis a punto De darle A otra persona Ha visto algo O también Al preguntar Le han dicho Que estáis a punto De rehacer vuestra vida O bien Ha estado indagando Porque sospecha Que esto se puede dar Y quiere esa oportunidad Para él Para ella El tiempo de esperar El tiempo de hacer Esperar Ve que tiene que terminar Ve que tiene que empezar Otra etapa Ve que si quiere frutos Tiene que terminar Ese momento de espera Tiene que terminar Este encarcelamiento Propio Y encarcelamiento Hacia vosotros Vosotras Entonces Sabe que tiene que tomar acción De todas maneras Tener precaución Porque si va a venir Solo por celos Solo porque quiere tener Lo que otra persona Está a punto de conseguir O porque vosotros Vosotros estáis a punto De conseguir algo Y le mueven Emociones negativas No le deis Lo que quiere Solo por esa movilidad De energía negativa Porque si no Va a ser Volver Para después Soltaros rápido Otra vez de nuevo Y manteneros todavía En ese círculo vicioso Y esto ya lo habéis vivido Ya sabéis que es Y no queréis Que eso suceda Otra vez Entonces Visto así En recto El emperador Su pedestal Su ego Está dañado Está tocado Siente celos No los puede sacar Realmente el que está En una prisión Es él Ella No vosotros Vosotras Tiene estos sentimientos Reprimidos Se siente encarcelado Y sabe que tiene que tomar acción Ya Tiene que hacer algo Y no hacer esperar tanto Ni esperar tanto Como ha estado haciendo hasta ahora Ahora le viene como un punto de inflexión Entonces Habéis adoptado una energía Más tranquila Más relajada Os estáis dando una oportunidad A vosotros Vosotras De reanudar vuestra vida De tomar las riendas De lo que queréis Las decisiones que queréis tomar Tenéis una energía Mucho más tranquila Mucho más fluida Más relajada Tenéis una energía Más dinámica Más sociable Os habéis abierto al mundo Os estáis dando oportunidades En muchísimos campos De vuestra vida Y esto también ha llegado A él O a ella Es como si Aunque no hubiese Una tercera persona Supongamos el caso Es como si Tuviera celos De vosotros De vosotras ¿Por qué habéis sabido Emprender Reanudar de nuevo La marcha? Sabe que si viene Tiene que venir Con aires renovados Sabe que con estos aires De celos Para retener No puede ser No puede ser No se lo vais a permitir Pero va a mover Ficha Porque se siente celoso Se siente celosa Es una cosa muy Si se va a mover Trabajar Para dejar de alimentar Estos sentimientos negativos Dejar de sentirse Presionado Presionada Dejar de estar A esa espera De que se lo den Todo mascado Tiene que empezar A iniciar Una nueva etapa Empezar a trabajar En ello Entonces Si se acerca Tened cuidado Si notáis En la conexión En la energía La vibración Sentimientos Emociones De vuestra Llama Alma gemela De celos De ira De enfado Suavizad Esa conexión Para que esa energía No os haga sentir Encarcelados Encarceladas ¿Vale? Pero Tanto si tenéis Comunicación Como si no la tenéis A nivel de conexión Lo vais a notar Vais a notar mucho Este sentimiento Esta emoción Lo que pasa Que es que lo quiere Todo mascado Como he dicho No quiere trabajar mucho Si se mueve Es por emociones negativas Cuidado con eso ¿Eh? Pero bueno Vosotros sabréis Que estrategia Vais a utilizar Cuando notéis O sintáis Esto Os lo comunique O os lo haga saber A través De la conexión ¿De acuerdo? Bueno Me ha encantado Este review Me ha encantado Este tarot Habla muchísimo Habla muy directo Da mucha información Son imágenes Abstractas Simples Sencillas Pero Coloridas Tienen mucha vida Y Además con esta forma De Posicionar las cartas Mía peculiar Veo que encaja muy bien Trabaja muy bien Y me he sentido Y me he sentido muy cómoda Con este tarot Me ha encantado El Mystic Mondays El Mystic Mondays Está genial Ha superado Mis expectativas Muchas gracias Por haberme lo aconsejado Porque de verdad Que si ha superado Mis expectativas Me ha gustado muchísimo Pues nada Valiente esceno Espero que os haya gustado Esta lectura De almas y amas femeras Disculpad Que a veces Ya sabéis Las mascotas Los animales De compañía Tienen también Sus momentos Y bueno No puedo No puedo hacer nada Con ellos Hay que dejarlos Que se desfogen un poco Calmarlos Y luego se prosigue ¿De acuerdo? Muchísimas gracias Y como digo siempre Nos vemos Oímos En las próximas lecturas Un gran abrazo